Música Hola, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien Bueno, para el video de hoy Como podéis ver en el título Traigo un ASMR Visual Visual, visual, visual Bueno, habréis podido ver Que el plano es diferente Y eso es porque he conseguido Una cámara para poder grabar Con autofoco Y así hacer este efecto Entonces Como todavía no me he podido apañar muy bien Con mi trípode y la cámara Pues He hecho este plano provisionalmente ¿Vale? Espero que os relaje igual Básicamente para el video de hoy vais a tener soniditos relajantes Y movimientos cerca de la cámara Así que bueno Espero que os relajen Empezamos El primer objeto que traigo es esta pelotita Gracias por el video de la cámara Y va a ver Suscríbete a ¡Suscríbete! 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 El segundo objeto es esto Es un pincel de máscara de pestañas Círculo Círculo más pequeño más grande y más pequeño y más grande y más grande y más grande círculo 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 ¡Suscríbete al canal! vamos a seguirlo así 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 hacia arriba y abajo arriba y abajo y abajo el siguiente objeto es esta brochita siente en tu carita la brocha la brocha, la brocha, la brocha, la brocha la brocha, la brocha, la brocha te paso por la carita, te paso por la bonita relajate, relajate, relajate siente como te acaricia la carita el siguiente la brocha la brocha la brocha la brocha 1, 2, 3 mientras sientes como te pasó la brochita por la cara cierra los ojitos y respira profundamente siente como pasa por tu carita 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 respira profundamente respira profundamente respira profundamente esta brochita tan suave, tan suave, miren esta brochita tan suave pasa por tu carita, por tu carita, por tu carita otro objeto va a ser esta esponjita va a pasar así, 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 así va a ser como si te limpias la carita te la va a limpiar te la va a limpiar limpiar, limpiar limpiar, limpiar limpiar, limpiar así, así, así esta esponja tiene un sonido súper agradable limpiar, limpiar, limpiar Más información www.albertosanagustin.com surtan tutututututututututututututut Wasp la carita bien limpia ben limpiag a loco bien limpia, bien limpia ¡Suscríbete! Ahora es el turno de las manitas que van a acariciar tu carita muy lentamente Muy lentamente Muy lentamente Muy lentamente Muy lentamente Así, así, así bien Bien de caricias Bien de caricias Así Con mucho amor Con mucho amor Caricias muy suaves Y ahora te voy a hacer así Tocquecitos 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 Cada vez que haga así me estaré llevando un pensamiento negativo Tocquecitos Uno Dos Tres Uno Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diete Once Doze Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete 18 19 20 y ya por último tengo esta plumita 20 20 21 22 23 24 26 27 27 27 28 28 29 29 30 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 31 32 32 32 33 Bueno chicos, voy a dejar por aquí el vídeo porque mis vecinos están empezando a hacer mucho mucho ruido Así que nada, que espero que os haya gustado y que os haya relajado mucho, 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 mucho Si es así, dejadme un like y dejadmelo en comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós